¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos una vez más a este tu canal, El Rincón de Shingi. Continuando con construir la Ferrari, estos números no han dejado de salir porque esta editorial es Panini, ni que otras colecciones son de Planeta de Agustini, que se supone que ya empezaron a salir los otros. Recuerden que yo voy un poco atrasado porque no compro yo directamente las revistas y no me las compran ni me las mandan. Pero bueno, tenemos el 41 y el 42, vamos a abrir el 41, vamos a ver qué nos tiene de parado. Una bolsa grande de piezas, vamos a ver qué tenemos aquí. El próximo número con un montón más de piezas, filosofía renovada, orgullo italiano, cero títulos, estadísticas ganadoras, perdón, siempre le he dado mal, verdad. El paso a paso. Y 1967 330 P4. Ok, eso es todo. Vamos a la parte del paso a paso. Y ahí están todas las piezas. Vamos a abrir las piezas, chicos. Y son un montón de bolsas. Así que vamos a ver qué le hacemos, ¿no? Ok, chicos, ya estamos aquí. Vamos a separar las piezas. Son elementos de unión, que son estos dos. Tenemos estos, que llaman armazón de salpicadera. Tenemos este, que se le llama refuerzo lateral derecho. Y supongo que este es el refuerzo lateral izquierdo. Tenemos estos, que son los refuerzos de salpicadera. Tenemos esto, que se llama cascos de salpicadera. Estos, que son la carrocería interna. Y este, que es el contenedor cuadrangular. Y tornillos. Ok, todo es de plástico. No hay nada de metal. Y empezamos con el ensamblado. Dice... Vamos a tomar estos. Obviamente, la derecha con la derecha. Voy a ver si tiene alguna marca para saber cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Vamos a poner esto así. Después tenemos las salpicaderas. Ok, este debería ir así. En realidad es el otro. Es este. No tiene letra. Este va aquí. En alguna parte. Y... Después, esta pieza. Vamos a ponerla aquí para que lo puedan ver bien. ¿Por qué? No sé si se va a ver bien. Espero que sí. Ah... Mmm... Este va... Así. ¿No? ¿Cómo va? Vamos a ver. Tenemos... Este... Este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Este va con este. Y estas piezas. Tengo que descifrar cómo van estas piezas. Ok. Va así. Esta va... Aquí. Y esta va acá. Ok. Ok. Estos van hacia adentro. Así. Sí. Pero aquí adentro... Va la salpicadera. Como les comentaba en el video pasado, chicos, esto me está haciendo muchos problemas. De repente las piezas no cuadran bien, ¿no? Ahí está. Ok. Ya está. No hace presión. Supongo que aquí va un tornillo. Ahí le voy. Una. Lo técnico es meter primero el soporte. Después de meter la salpicadera. Tiene una forma... Aquí arriba. Ok. Y después del soporte. Aquí está más fácil. Ya tenemos el primer paso. Vamos con el paso dos. Para el paso dos, necesitamos atornillarlos. Vamos a traer todos los que llevamos del motor. Ah, que está pesadito. Vamos a poner aquí en las piezas estas. Ok. Vamos a poner... Este. La cosa del chasis interior. No sé cómo diablo se llama. Vamos a poner que va aquí. Esto está más como un cubre chasis, un cubre chasis, yo podría decir. Ok. Me fijan que esta pieza de acá arriba está floja, ¿eh? Tal vez creo que se me olvidó decirlo, pero está floja. O sea, ni compresión ni con nada. Ok. Esta parece que con compresión entró. Y... Es así. Ok. Entonces, esta ya estaba aquí. Aquí. Y aquí lleva un par de tornillos. Ok. Como va hacia metal, la rosca debe de ser roscas fina, chicos. Ok. No sé si se alcanza a ver. La rosca es fina. La rosca gruesa es para cuando va enroscado en metal, que digo en plástico. Ya tengo el primero. Este... Los dueños que vienen ahora son estos grandes. Yo encontré estos chiquitos. Estos creo que son de la Ferrari o Andesel del Mustang, pero son más pequeños. Este... Deben de ser. Estos están muy largos y por lo tanto no van a hacer presión. Tienen que poner unos de los que ya tenían. No sé si sean de estos, porque los tengo revueltos. Pero bueno, son más cortos los tornillos, no son tan largos. Entendiendo eso... Y ya tenemos los dos lados de la salpicadera. Y ya tenemos los dos lados de la salpicadera. Que es aparentemente así queda. O así quiero pensar yo que queda. Según ya voy bien. Ok, en esa parte. Vamos con el paso 3. Ok, el paso 3 es con la segunda. Muy fijado. Y bueno, eso es todo lo de este pasículo, chicos. Así es como va a quedar hasta ahorita. y así es así es así es el paso final de este básico lo vamos con el siguiente básico lo vamos a ver un poco aquí pero tenemos que el básico lo cual está ahí vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene el siguiente básico lo va a tener parte de los amortiguadores para la sangre de carreras el guapo ganador matrimonio fallido paso a paso y 1965 350 cam cam ok vamos a el paso a paso las piezas estas son las piezas también es una bolsa con un montón de bolsitas donde contienen las piezas y otra vez es un montón de piezas tenemos la barra de estabilizadora tenemos estos dos piezas que son de metal barra brazo izquierdo y brazo derecho tenemos estos dos que creo que también son de metal tirante trasero estos son los tirantes delanteros tirante trasero tenemos estos dos se llaman soporte de barra son estos dos estos son visar grandes y estos son mis agres pequeños 4 y 4 estos son voltura derecha e izquierda y los tornillos que vamos al paso a paso lo malo es que yo saco todo de sus bolsas pero no necesariamente todos van a nada y qué aunque vamos a recuperar lo que es el motor y cada vez está más pesado todo esto para allá y aquí es una bisagra pequeña junto el tirante trasero aparentemente la parte pequeña siempre va hacia las bisagras lo que primamos hay que insertar la bisagra y después lo que son los los tirantes entonces para ellos los chiquitos porque chicos estamos aquí de vuelta ya tengo las dos bisagras debes de quedar de esta manera de manera para el lado a lo que es la bisagra es que digo para perpendicular ahora vamos a colocar lo que son estos este la bisagra la lateral trasera y la bisagra delantera ok las bisagras de un lado tiene para atornillar y del otro no en este caso yo puse la bisagra de este lado entonces voy a girarlo voy a desotropiñar un poco lo voy a tirar porque necesito que la bisagra quede viendo hacia el otro lado para que se me sea posible a mí atornillarlo bien y ahora si otra vez metemos el tornillo por una por uno de los oídos un orificio que no se rosca vamos otra vez el tirante perdón y lo atornillamos esto esto no debe quedar tanta esto debe quedar un poco más flojo aquí siento que el bocete de más ok según yo debe quedar flojo listos chicos ya tenemos la primera ahora vamos a dar la vuelta es el paso 1 y 2 después el paso 3 es ponerlo y creo que eso va a ser todo voy a tener que guardar todas las demás piezas ok no importa vamos a dar la vuelta para estos tornillos la bisagra la parte que se termina debe de ir viendo hacia los este los escapes ok ok chicos cada vez me cuesta más trabajo aquí está uno está de uno ok ya tenemos de los dos así que sigo diciendo esto no me está gustando está quedando muy unas me están quedando muy flojas otras sí están entrando bien no sé qué pasa pero bueno no importa ya tenemos aquí ya gran parte del motor ya estamos poniendo la parte de las llantas traseras esperemos que nos depara los próximos fascículos ok entonces vamos a ver lo que contiene la colección aquí está esta parte del motor una vez más tenemos aquí tenemos la parte del delantera aquí está aquí tenemos el capó delantero tenemos el interior los diversos partes tenemos aquí el tablero tenemos lo que es el equipaje la bocina que es el un sistema de aire las llantas delanteras y traseras el azul volatito chulo y acá tenemos la placa vamos a colocar acá creo que ni se ve bueno y un montón de quincecitas que no voy a mostrar pensamos que venían en estos dos fascículos este bueno pues aquí está chicos como ven espero que les haya agradado este capítulo si es así por favor dale un like suscríbete compártelo en todo ese tipo de cosas te agradezco mucho que estés aquí y como siempre recuerda que soy Shinji y nos estamos viendo pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo